hola hola no sé exactamente qué decir en este vídeo hoy vamos a ver esta noche mi hijo me cargó un jueguito de esos simples que puedo hacer yo porque cuando era pequeña jugaba esa cosa súper simple vamos a ver ahora no sé cómo apoyar el tablet a ver a ver a ver me voy a poner nivel 7 no sé cuál será no tengo idea de lo que estoy haciendo play 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 lo entiendo vamos a ver qué es lo que debo darle aquí pisar algo uno por fuerza me da uno primer nivel facilito qué pasa entonces empieza porfa qué quiere que abra no voy a abrir nada ahora hay que hacer esto fácil bien de qué vamos a hablar no lo sé he tenido un día con muchas cosas que hacer aquí en el campo me encanta estar en el campo me he sentido bien un poco preocupada por lo de siempre de conseguir trabajos constantes pero por el resto aquí no hay nada lila debo ponerlo en el verde otro aquí lo que pasa es que voy a derrumbar todo lo pero luego me puse a este recolectar leña toda una serie de cosas de aquí que hay que hacer aquí en el campo que me hacen sentir bien y nada esta cuestión de la bolita que hay que poner hay que hacer que cada tres saltan o sea se destruyen todas es un poco tontito este juego pero me gusta este tipo de juego me permite pensar o sea lo que hago algo como automáticamente me ayuda a meditar porque me ocupo la mente en algo que no es importante como siempre tengo cosas importantes que pensar entonces y bueno así que nada he hecho un montón de cosas y estoy cansada físicamente pero son cosas que me ha gustado hacer y luego me puse a pensar en todos los videos que quiero hacer de los temas que quiero tratar y son un montón aquí que paso ahora que paso vamos a darle play no se lo que estoy haciendo o sea a nivel de todo lo que la puntuación etcétera no entiendo nada de todo eso lo que sé es que debo darle al mismo color de bolita pum pum venga entonces estaba diciendo ay pero para que Dios ha dicho que me ayuda a meditar pero si sigue así interrumpiéndome jaja bueno en fin entonces hay rosa verde bueno más o menos amarillo mal entonces todos esos temas tengo un montón de cosas que tratar pero no son así de simple o sea necesitan concentración esos temas que quiero tratar por lo cual al final no me decido no me decido porque este no tengo mucho mucho tiempo para concentrarme aquí no es lo que quiero yo lo que quiero es jugar déjame déjame no me interesa por eso coins coins bueno deberé darle algo porque si no 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 me deja jugar así que bueno eh al final trataré estos temas algún día porque me interesa mucho que estén en mi canal pero son muy de ay no me deja jugar son muy de de concentrarme y hacerlo bien una vez me ha pasado que hice tres videos sobre un tema porque no teniendo tiempo lo hacía sin mucha concentración y me 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 faltaba siempre decir algo o decía algo y no se entendía bien y al final he repetido tres veces pero subiendo lo sea que bueno no 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 debe ser en la otra parte debe ser en la otra parte donde el analytics ahora voy a verlo no mientras tanto lo nuestro comentario aquí así se ven las personas que comentan muchas gracias y vamos un momento ok vamos un momento ok Que hace tiempo, casi siempre, no, digamos que de un video, de uno de tres videos que subo, ok, era gestor de video, gestor de videos. De vez en cuando, últimamente, aparece un no me gusta. Aquí hay uno en el video de los semáforos con propaganda. Luego, otra vez aparece aquí donde digo, os invito a escoger un tema. Hay un no me gusta. Luego, otro aparece en sincronicidad y donde hablo del video de Juan Planas. Y, bueno, aquí ya hay tres, pero en este caso tiene sentido porque un tema, esto de la inclusión excluyente. Es un tema, quien no está de acuerdo puede poner que no está de acuerdo. La cosa extraña es que la gente que no está de acuerdo no comenta. Casi nunca comenta a alguien que no está de acuerdo. Y sería interesante. No, o sea, porque yo hablo con alguien cuando subo un video. Quiero saber también la opinión contraria, pero resulta que no me lo pone en el comentario. Solo él no me gusta. Pero aquí también aparece uno. O sea, ahora la investigación que quisiera hacer, que me da mucha curiosidad, es saber este uno, uno solo, si es siempre la misma persona. O sea, aquí es donde explico lo de este, lo de la sensación de seguridad que te da el hecho de encargarte tú mismo de las cosas, llevando el timón de nuestra propia vida. Y no es un video que tenga algo que ver con los de arriba, con estos de arriba que puede ser que traten el tema de género, el de planas o el de los semáforos, por ejemplo. Pero no, esto no tiene nada que ver. Bueno, puede ser otra persona. Pero como cero, 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 no tengo muchos, no me gusta. El hecho de que aparezca casi siempre uno solo, aparte en video que tienen más visita, como estos, como este, por ejemplo, donde comento el video de Dallas. Pero en este caso, la cuestión es que es un tema muy seguido, una persona muy seguida de la que hablo. Y lógico, pueden venir, pueden verse catorce likes y ocho no me gusta. Pero en los otros es uno, uno, uno. A ver, ¿dónde está? Así que me da como la sensación de que sea siempre una persona. Claro, aquí también hablo de la cuestión del feminicidio, supuesto. O sea, que es posible que vaya sobre este tema de género. Pero no en este. Aquí será otra persona que no le habrá gustado de mi experiencia aquí en el frío. No lo sé. ¿Por qué no me lo cuenta? Es interesante. O sea, también son interesantes los comentarios positivos. Algunos son muy interesantes. Aquí también. ¿Será que a esta persona no le gusta el frío? Porque aquí he puesto la nieve y otra vez aparece el no me gusta. Bueno, en fin. No, no, perdón. Aquí he puesto la nieve. Es que yo tengo una, unas opiniones muy personales, muy fuera de lo común. Aquí hablo de que era fin de año en el festejado porque no me parece nada interesante. Así que bueno. Pero generalmente lo que estoy viendo es esto. Donde hay varios no me gusta es porque hay también bastante me gusta y hay más de 100 visualizaciones. En vez donde son videos que han obtenido menos visualizaciones y estamos más entre amigos o personas que somos seguidores uno del otro, como aquí, 5 likes y un no me gusta. Aquí aparece este 1, que quizá es alguien de vosotros que me estáis escuchando ahora. Por favor, háblame, dime algo, ¿no? No me gusta, ¿por qué? Tal. Que es interesante. Quiero saber qué pasa. Que dije aquí, aquí dije que me parece ridícula esa cuestión de hacer propaganda en los semáforos, ridícula y peligrosa. ¿Qué puede no gustar de esto? No, ¿qué he dicho? Esta persona es alguien que cree que mejor me atropellen porque no entiendo lo que dice ese semáforo. Es interesante. Háblame, desconocido, del no me gusta. ¿Ok? Bueno, hoy ha ido así porque realmente no tenía un tema preparado y os saludo. Muchísimas gracias por participar, por escuchar, por todo. ¿Ok? Y gracias también a la persona que este se... Así se expresa de manera negativa. Lo que pasa que, como digo, me gustaría saber un poco más de lo que opina esta persona. El misterioso no me gusta. Vamos a ver aquí qué lento va hoy, ¿no? Pero quería cerrar con la imagen de mi canal. La voy a buscar en captura de pantalla. No, aquí mi canal. Venga, así que si alguien ha pasado por aquí por casualidad, al menos ve de qué estoy hablando. Estoy hablando de mi canal, que es este. Y mañana voy a hacer un video un poco más serio sobre algo que valga la pena decir. Ahora es que quiero deciros feliz noche, estoy cansada, me voy a descansar y estamos aquí un poco conversando de todo y de nada. ¿Ok? Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.